Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Willes, les habla Wilmar Willes El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar como editar un documento o un archivo que se encuentran en formato PDF Sin más vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es buscar el archivo que está en PDF que lo queremos pasar a Word para poderlo editar Vamos a venir al explorador de archivos, vamos a abrir descargas y acá está el documento, está en PDF Lo voy a abrir y le voy a dar doble clic a ver si me deja editarlo Voy a seleccionar acá y le voy a dar borrar, miren que no me deja No me deja, lo cierro Entonces que es lo que hacemos, venimos acá a nuestro navegador de Google Chrome y vamos a escribir I love PDF, miren que acá aparece I love PDF Y vamos a venir en la primera opción que dice herramientas de PDF gratis y damos clic Miren todas estas opciones que aparecen, muchas opciones Unir documentos, convertir de Excel a PDF, de PDF a Word En este caso nos interesa convertir el documento que tenemos en PDF, pasarlo a Word Entonces vamos a buscar esa opción Acá está De PDF a Word Vamos a dar clic ahí Acá nos dice seleccionar el archivo Damos clic y acá está el archivo en descargas y le damos abrir Acá ya se encuentra el documento Lo único que hacemos es venir acá en la parte derecha, en la parte de abajo donde dice convertir a Word Damos clic y esperamos un momento Ya quedó convertido Lo único que hacemos es dar clic acá en descargar Y miren que acá ya quedó descargado el documento Y está en Word Vamos a dar clic Lo abrimos Y lo único que hacemos es venir acá en la parte de arriba donde dice habilitar edición y le damos clic Y ya está listo para hacerle los cambios que queramos Para borrar, para cambiar números Por ejemplo acá donde está el 2020 Le podemos colocar el 2022 Acá le podemos cambiar el apellido o borrar Y ya le damos acá a guardar los cambios Una vez que le damos cerrar nos dice que si queremos guardar los cambios y le decimos que sí Si tiene alguna duda, alguna sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios Si le ha gustado mi video pulgares arriba No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos Comparte este contenido con todos sus amigos, familiares y conocidos Un abrazo y hasta un próximo video